¿Qué más quiero de la vida? Tengo todo y mucho más Un gran sol que me ilumina Un amigo que me estima Y una flor de par en par Tengo toda la estructura De un segundo que perdura Y una sed de estar aquí Donde no entera polilla Ni se escapa la agonilla De querer saber Donde estaré después Yo soy el dueño de mi vida Y de mi muerte De mi buena o mala suerte Soy amo de mi voluntad Guardo las llaves Del verano, del invierno De mi gloria o de mi infierno De mi guerra o de mi Dios Te podría preocuparme Preocuparme Si la vida no se va Ella queda entre vosotros Para que la gocen otros Que vendrán Después de mí Yo me voy Yo me voy Con mi segundo Muy feliz A otro mundo A esperar Un nuevo tren Y vendré Y vendré desde otra luna Con razón alguna Si hay que regresar A reforzar El bien Porque soy el dueño Porque soy el dueño De mi vida Y de mi muerte De mi buena o mala suerte Soy amo de mi voluntad Guardo las llaves Del verano, del invierno De mi gloria o de mi infierno De mi guerra o de mi paz